Hola chicos, les habla Drego y en este nuevo video les voy a hablar sobre el evento Buscat que está haciendo colaboración con MapleStory. Prácticamente este evento dura desde el 6 de octubre hasta el 2 de noviembre. Y nosotros para habilitarlo tenemos que hacer clic en el icono de la estrella y nos va a aparecer Buscat. Al darle clic nos sale el diálogo con Cassandra que nos va a explicar de qué consiste Buscat y qué está haciendo en MapleStory. Prácticamente haciendo sus aventuras y de esta manera ella nos va a decir qué es lo que vamos a tener que hacer para poder completar este evento. De igual manera al estar finalizando su diálogo nos va a dar tanto un buffo de Buscat que queda en Setup, que un cuadrado y una cámara fotográfica que queda en Use. Entonces nosotros primero que nada vamos a tener que activar el efecto y además nos dice que al terminar las quests diarias, que sería una solamente nos va a dar un corazón y un ticket de experiencia. Ven ahí en Setup le damos doble clic y lo activamos. Podemos ver acá arriba en los bujos cuando esté y cuando esté Buscat al lado de nosotros que está activado. ¿En qué consiste esto? Que prácticamente nosotros vamos a tener que hacer una misión diaria de Buscat. Y la interfaz que nos sale con la primera opción nos dice que puede llegar desde el nivel 1 al nivel 25 y cada uno va a tener un premio adicional. Desde el nivel 1 al nivel 15 prácticamente nos van a dar diferentes emoticones que nosotros vamos a poder spamear donde nosotros vamos a hablar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros primero que nada tenemos que tener habilitado el chat global y luego darle clic en emoticón que queda abajo en el chat el tercer cuadradito para que ustedes no se equivoquen y les van a salir las diferentes emoticones que ustedes tienen. Desde el nivel 20 prácticamente nosotros vamos a poder tener a Buscat al lado pero en forma permanente que no se nos va a desaparecer el efecto. Y lo podemos activar cuando nosotros queramos. Y el nivel 25 vamos a tener la medalla que nos da 20 Earth Stat, 850 HP y MP y 10 de Ataque y Maya Attack. Así que eso es si es que lo logramos completar hasta el 25 y recibimos todos los premios. Recuerden que para recibir los premios tienen que darle doble clic al icono. En la segunda opción les va a salir la quest diaria. Entonces Kassandra les va a dar diferentes misiones dependiendo del día. Claramente a mí me tocó en este caso recolectar estos palitos que yo no tenía ni idea de dónde salen. Y yo decía pero y cómo lo sé o qué porque al cerrar el chat no te sale en ningún parte. Pero ustedes saben que en quest ustedes pueden poner ayuda y les va a salir. Y entre paréntesis me decía un boss monster. Entonces de ahí yo supuse que hay que ir a matar un boss. Entonces fui a saco, lo invoqué y al momento de derrotarlo me invoca el icono. Me cae el icono que yo necesitaba y al momento de recogerlo completo la misión. No es necesariamente ir a un boss difícil para que te bote el drop. Y las quests son súper fáciles de hacer. Por ejemplo desde activar una runa, entrar a monster park. De igual forma se hacen bastante sin ninguna dificultad sacar un elite boss. Entonces usted al momento de completarla te da un ticket de experiencia y un corazón. Ese corazón en que nos ayuda. Nos ayuda en habilitar en la interfaz la opción de level up. Entonces al activar nos sale 1 de 25. Como estamos en el primer nivel recolectamos el primer premio. De igual forma al ir completando diferentes niveles vamos a tener diferentes stats. Ya sea ayuda en ataque, ayuda en critical raid, a potenciar nuestro ignorar defensa. Que nos va a ayudar un montonazo. Hasta imagínense tener al nivel 25 son stats adicionales que el buffo nos va a permitir aumentar nuestro ataque. De igual manera les puede salir encontrar a boostcat en el mundo y sacarle una foto. Entonces de esta manera cuando a ustedes les salga esto les va a salir de esta forma en quest. Que buscar a Capu y a Tutu. Entonces Capu nosotros le vamos a dar doble clic en la primera opción en la parte azul. Y nos va a habilitar una opción extra que está arriba. Y ahí nos va a dar la pista donde encontrarlo. En la letra roja nos va a decir. En mi caso me decía prácticamente un pueblo en la nieve. Donde encontrar y yo supuse que era el Nat. De igual forma abajo les dejo un link en la descripción. Que en Reddit están dejando las pistas de muchos jugadores de lo que les ha sucedido a ellos. Y así se les haga más fácil a ustedes para encontrar la respuesta. ¿Y cómo les sacamos una foto? Recuerdan que tuvimos el icono de la cámara. Le dan doble clic y se activa. Un mecanismo como lo del Phantom. Que va a salir un círculo con un foco. Y entonces ustedes le dan clic. Y si no les funciona la primera vez. Con la segunda. Pueden sacar perfectamente la cámara. Al momento de sacarle la cámara. La fotografía. Se les va a completar la misión. Ya con esto. De igual forma. Recuerden. Solamente se puede hacer una vez por día. Yo esto lo pude recomendar con dos días. Para que no crean que lo estoy haciendo más de un día. Y ahí pude aumentar el corazón. Si es que no les sale la opción de completar rápido. Ustedes esperan unos segundos. Sin ningún problema. Y les da ahí el ticket de experiencia y el corazón. Siempre chequen eso. Porque no es que van a perder un día por no fijarse. Y ahí les sube la barrita al corazón. Y ya esperar hasta el nivel 5 a recibir el siguiente premio. Pero de igual forma nos van dando tickets de experiencia. Así que siempre viene bienvenido sea. Entonces. Recuerden siempre que podemos spamear los emoti. Con el que nos van dando. Y hacer más divertido del juego. Y tanto Capu que nos queda ahí al ladito. A nosotros. Nos quedamos despidiendo el video. Así que chicos. Espero que les sirva esto. Cuídense y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.